hola qué tal familias y suscriptores jorge subsidios colombia ya de la gracia en más de 20.900 suscriptores pero gracias suscribiendo like al vídeo clica la campanita para que les notifique cada vez que subo un vídeo y me comenten desde dónde está viendo también para que compartan esta gran información también para que sigan aquí a la página hambre cero subsidio gustado petro recibir los subsidios colombia donde este va a ser el nuevo subsidio que reemplazará a familia nación e ingresos solidarios en el barrio san diego salgamos a wilder méndez que nos tiene un informe sobre renta ciudadana este es el nombre que recibe un programa de bonos para mitigar la pobreza quiénes son los beneficiarios de este programa y cuánto dinero van a recibir buenos días la compañero los estamos saludando desde las oficinas de prosperidad social en compañía de su directora para hablar de ese nuevo bono de renta ciudadana que van a recibir al menos tres millones de personas de que se trata y de cuánto dinero estamos hablando cómo va a funcionar este directora gracias por estar con río ahora si se trata de la transición hacia lo que hemos denominado la renta ciudadana que está dispuesta en el plan nacional de desarrollo aquí se trata de un mejoramiento sustancial de los ingresos para las familias que normalmente estaban recibiendo este tipo de beneficios estamos hablando que vamos a garantizar un ingreso por el orden de los quinientos mil pesos en los territorios que han sido priorizados cuatrocientos sesenta y seis municipios de los legales en extrema pobreza y para los demás digamos del grupo a decir b es decir b a y b lo que van a recibir es un mejoramiento sustancial de conformidad a la conformación de la familia y el cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud y educación que deben hacer las personas interesadas o los que crean sentirse beneficiados como funciones si se da la oportunidad está para invitarlos a que por favor actualicen las encuestas decisión en la metodología cuatro nos permite identificar digamos los beneficiarios basados en lo que la medición de pobreza multidimensional es mucho más completa y pues somos conscientes que hay también un subregistro y tenemos una proyección de que aproximadamente más de trescientas mil familias ingresarán a este programa una vez hecha la actualización bueno una buena noticia también para los adultos mayores que han estado muy pendientes durante el transcurso del año sobre su bono que pasa con ese bono y es en esta misma semana espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados mi canal y comenten comenten si ya se comienza a pagar a partir del jueves con el retroactivo y e igual para el otro programa de bonos en acción digamos por el momento tal como se mantienen mientras que ya con la capacidad legal que nos otorgará el plan nacional de desarrollo rediseñamos todos estos programas muy seguramente el caso adulto mayor pase vía reforma pensional como una garantía de un ingreso digno también para este grupo poblacional pues son las buenas noticias para los ciudadanos en renta ciudadana y vuelve el bono para el adulto mayor que había estado pues ahí un tiempo quieto pero bueno ya esta semana empezarán a recibirlo retroactivo así que pues empiezan a solucionarse estos temas desde prosperidad social importante que estén ahí pendientes de la página de prosperidad social para hacer su inscripción actualizar existen y estar pendientes si son beneficiados con estos 500 mil pesos que se van a entregar a partir del mes de abril compañeros está la información que se registra en el centro de bogotá ustedes tienen más en estudio porque arriba bogotá si le responde a la ciudad y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia y no y no y no y no y y y y Gracias.